Y soñó y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. He aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo yo soy Jehová el Dios de quien? De Abraham su padre y el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Lo que simboliza la escalera, lo que simboliza una escalera es que una escalera te sirve para qué? Para subir no? Y lo que simboliza la escalera es el poder llegar a algún lugar y en este sueño lo que estaba simbolizando era llegar a donde? Al cielo, llegar al cielo por medio de quien? Por medio de lo que Dios nos proporciona a nosotros. Jacob, sabemos que él estaba huyendo de quien? De su hermano, porque le había hecho trampa, pero nosotros muchas veces hemos dormido en almohadas de piedra, como así yo nunca? Si usted de pronto en alguna circunstancia de su vida ha dormido en almohadas de piedra, porque tiene problemas, porque tiene alguna situación que le está robando el sueño y usted no puede descansar, no puede dormir. Y una de las, de lo que más dispara el estrés es no dormir bien. El no dormir bien afecta tu salud, pero aquí lo vemos en la parte espiritual y era que él coloca su cabeza, él dice yo voy a descansar sobre un montón de piedras. ¿Quién duerme sobre un montón de piedras? Nadie, porque eso se le va a tallar. Y cuando nosotros tenemos un montón de problemas que no podemos conciliar el sueño, haga de cuenta que estamos durmiendo en qué? Sobre piedras, sobre piedras, sobre piedras, porque es en ese momento cuando de pronto uno está viviendo la peor, el peor momento de su vida, la peor angustia, la peor situación, la pensadera, que no lo deja usted. Pero la Biblia dice que nosotros no podemos añadir un codo a nuestra qué, a nuestra estatura. O sea, si usted ya es así grande, pues grande quedó. Bueno, ya con la edad pues se va chiquitando. Pero si uno es chiquito, así ya se quedó. O sea, ya hay ya no hermano, ya le pueden hacer la cirugía. Sí, hay cirugías ahora que le añaden hueso. Yo no quiero que le añaden a la gente, pero es tan doloroso eso que yo creo que el cuerpo en algún momento le va a pasar la factura. Porque es que la Biblia es clara. Yo no puedo añadir un codo a mi estatura. Entonces, por más que uno se preocupe, no va a hacer nada. Por más que usted se azare, ¿qué va a producir? Una cantidad de estrés en su vida, en su cuerpo, pero usted no va a solucionar nada. Y esa es la famosa almohada de piedra, donde uno está pensando y pensando y pensando y no hace absolutamente nada, porque te levantas mal dormido, te levantas con la misma angustia, te levantas más estresado y no se solucionó absolutamente nada. Pero es ahí cuando Dios muestra la misericordia sobre nosotros. Recuerda que la Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y Jacob vio esa escalera que iba de la tierra al cielo y veía a los ángeles subiendo y los ángeles bajando al mismo, así. Dios es el medio por el cual nosotros vamos al Padre y el Padre trae consuelo, el Padre trae ayuda, el Padre nos protege, el Padre escucha nuestra oración y nosotros vamos a salir diferentes. ¿Cuánto me están entendiendo? ¿Y qué representa todo esto? ¿Qué representa la escalera? ¿Qué representa toda esta simbología que vemos aquí en este pasaje? Y número uno, representa la providencia de Dios. ¿Y qué es la providencia de Dios? La cual nos mantiene a nosotros en un intercambio constante con el cielo. En un intercambio constante entre el cielo y la tierra. En un intercambio en el cual yo estoy ahí sabiendo de que Dios es mi guía y que Dios me iba a cuidar. Porque cuando usted todavía en medio de su angustia, en medio de su problema, no pierde la fe, no pierde la conexión con Dios. Ahí es donde el Señor le está diciendo, ese es el punto que yo quiero que tú estés, que siempre sea yo tu guía, que siempre sea yo el que te va a guardar. La mediación que hay entre el Padre y nosotros se llama ¿quién? Jesucristo. Cristo es el camino. Todos los favores de Dios vienen a través ¿de quién? De Él. Él es el único medio que nos pueda nosotros ayudar. No tenemos, nosotros no tenemos el camino para llegar al cielo, sino por medio ¿de quién? De Jesucristo. Cristo. Cuando yo recibo a Cristo en mi corazón, yo estoy accediendo a que ya voy en camino hacia Él, a que ya yo sé que Él va a estar conmigo en cada escalón, en cada etapa de mi vida. Pero ¿qué pasa? Mire, a veces nosotros no entendemos lo que Dios quiere hacer y las promesas de Dios son eternas. Las promesas de Dios se cumplen para nuestras vidas, cuanto le entiende. Y si Dios ha dado una palabra y una promesa para tu familia, tu familia lo va a hacer. Pero no depende de Dios, depende de la persona. Si la persona no quiere recibir la bendición de Dios, ya es otro cuento. La Biblia es clara cuando dice, cuando le decían a Josué, Josué dijo yo y mi casa le serviremos al Señor. No, nosotros como padres tenemos la responsabilidad de enseñarles a nuestros hijos, con buen ejemplo, enseñarles a nuestros hijos el amor de Dios, enseñarles a nuestros hijos el camino que deben de seguir. Pero si ellos no quieren, ¿quién los va a obligar? Nadie. Entonces, usted no se puede echar a la pena, echar al dolor, porque es que mi hijo, porque es que mi esposo. No, hermano. Hay una promesa sobre su casa. Esta es la promesa que hay sobre su casa. El que quiera está bajo esta promesa. Y se le va a cumplir. Y el que no quiera, se va a apartar. Y el problema es de él, porque no quiso recibir, ¿qué? La bendición de parte de Dios. O sea que ellos mismos se excluyen, porque Dios cobija todo. Dios cobija toda nuestra familia. Pero los miembros de nuestra familia son los que realmente se excluyen. Y en ese momento en que Jacob está viviendo, uno de los momentos más angustiosos de su vida, porque salir de todo, salir corriendo, salir huyendo, no es fácil. No es fácil. Porque dejó su casa, dejó todo. Dejó todo porque él hizo algo que no era. Pero todo estaba en el plan de quién? De Dios. Y él entiende, en medio de su proceso, en medio de lo que estaba viviendo allí, cuando Dios se le aparece, cuando Dios le muestra, cuando Dios le dice, él entiende de que Dios nunca lo iba a abandonar. Y ahí es donde Jacob tuvo un encuentro con Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido un encuentro con Dios? O hay personas que nunca han tenido un encuentro con Dios. Pero cuando yo tengo un encuentro con Dios, yo voy a tener unas ventajas, por así decirlo. Y número uno es poder escuchar la voz de Dios. En el verso 13 dice, Cuando yo tengo un encuentro con Dios, yo voy a escuchar su voz. Yo voy a escuchar su voz. Y miren lo tremendo. ¿Hace cuánto que tal vez tú no escuchas la voz de Dios? ¿Hace cuánto tú no tienes una conexión con Dios? Que Dios te diga a través de la Biblia, o Dios te hable, o Dios te muestre algo para tu vida. Preocúpese, si usted hace tiempo no tiene una conexión con Dios. Porque una cosa es levantarte y hacer tu rutina normal, pero otra cosa es escuchar en tu devocional cuando Dios a ti te habla. Una cosa es escuchar en tu devocional cuando Dios a ti te está diciendo una dirección, te está diciendo, haz esto, haz lo otro, mira, deja esto. Y es donde nosotros podemos entender, cuando tengo ese encuentro con Dios, que mi vida tiene otro sentido. Hay gente allá afuera que necesita tener un encuentro con Dios. Hay gente que necesita. Por eso lo más tremendo es cuando la gente, y qué triste es, ¿no? Que cuando las personas ya están a punto de fallecer, o están pasando por la crisis más grande, es que quieren buscar a Dios. Y cuando tuvieron tantos años o tantas oportunidades de buscarlo a Él. La mayoría de nosotros, puedo decirlo, que llegamos a los pies de Cristo por algún problema. Llegamos a buscar de Dios porque teníamos o estábamos viviendo una situación. Yo creo que son poquitos los que llegan a Cristo sin problemas. Llegó porque sí, no. Todos llegamos a un momento, y casi, esto es como una estadística, casi el 90% de los cristianos conocimos o aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón porque estamos viviendo un proceso. Y cuando nosotros llegamos a Cristo y sabemos y nos dejamos guiar, y Dios empieza a orar en nuestra vida, es ahí cuando nosotros decimos, wow, la voz de Dios era verdad. Porque Dios nos guía, amén. Número dos, tenemos sus promesas, versículo 14. Dice, Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas, ¿en quién? En ti y en tu qué, y en tu simiente. En medio de un problema, en medio de la crisis, y que Dios te dé esta palabra, y decir, ¿cómo así que mi descendencia va a ser como el polvo de la tierra y que voy a ser bendito? Si antes vengo huyendo de mi casa, antes vengo saliendo, antes vengo corriendo de la comodidad. Y es que nosotros tenemos una responsabilidad, y el que tiene a su lado, tú tienes una responsabilidad. Y es que tenemos que apropiarnos de las promesas que Dios nos ha dado para nosotros. Porque esta promesa que está hablando el Señor, esta promesa se la dio a quién? A Abraham y a Isaac. Pero Jacob, ¿la qué? La tomó para él. Jacob la abrazó. Jacob dijo, esta promesa es mía también. Cuando yo me apropio de las promesas de Dios, yo voy a ser más que bendecido. Amén. Cuando yo, en medio de la dificultad, en medio del problema, en medio de la circunstancia, de lo que estoy pasando, recuerdo la promesa que Dios me ha dado, usted es como si volviera a conectarse. Ahí es como si le estuviera acabándose la batería de su celular y usted le coloca su cargador y así. Cuando yo me apropio de las promesas de Dios y empiezo a declararlas sobre mi vida, empiezo a declararlas sobre las circunstancias, el panorama cambia. Pero cuando yo no tengo revelado lo que soy en Dios, viene un problema, viene una dificultad, viene una situación, lo único que hago es quejarme, lo único que hago es llorar, lo único que hago es, ¿qué voy a hacer? Ya sé el tiempo, no sé qué. Ya mejor dicho, me van a matar. Pero cuando en cambio yo tomo otra actitud y empiezo a apropiarme y empiezo a declarar las promesas de Dios sobre mi vida, usted se inyecta de fe, ¿cuánto le entiende? Número tres, cuando a mí se me revela o yo tengo ese encuentro con Dios, vamos a tener protección. Versículo 15. Dice, he aquí, yo estoy, ¿qué? Contigo. Y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a dónde, a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. El tiempo de usted lo determina Dios y Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros. Amén. Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros y nosotros, mire, hay gente que dice, no, pero es que yo ya tan, 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 tan de edad, que yo no sé qué. Nunca es tarde para cumplir la promesa de Dios. Nunca es tarde para usted ser alguien en Dios. Dios te ha dado en tus manos las cosas que puedes hacer y tú puedes, como les decía en la vigilia, nosotros podemos servirle a Dios desde cualquier punto. Nosotros no necesitamos una plataforma, nosotros podemos servirle a Dios en nuestra casa, nosotros podemos predicar de Dios en el colegio, en la universidad, con nuestras amistades, nosotros vamos a hacer esa luz en medio de quién, de las tinieblas, porque el Señor va a estar siempre con quién, contigo. Entonces, mi pregunta es, si Dios está contigo, ¿por qué te desesperas? Si Dios está contigo, ¿por qué sigues dependiendo del mundo o del hombre? Hay gente que depende de su trabajo y tiene un altar en su trabajo. Entonces, nosotros, y Dios nos ha dado la capacidad de quitar de nosotros altares, de quitar de nosotros ídolos que puedan estar robando nuestra bendición. Por eso, usted y yo tenemos que saber que nuestra mirada está puesta en quién. El hombre falla. Téngalo por seguro. Usted no va a encontrar una iglesia perfecta. Usted no va a encontrar una familia perfecta. Imagínese, usted está ahí. Qué perfecto va a ser. Qué perfecto vamos a ser. Pero sí vamos a encontrar un lugar y vamos a ser parte de una familia en la cual Dios demanda que nosotros demos como testimonio. Dios demanda que ellos vean en nosotros un ejemplo a seguir. Y en el Salmo 37.4 el Señor habla de deleitarnos en la presencia de Dios. El Señor habla de disfrutar el tiempo en la presencia de Dios. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá que las peticiones de tu corazón. El deleitarme en Jehová en el momento de la crisis. ¿Usted cree que Dios no le va a contestar? Porque a veces nosotros lo primero que hacemos en el momento más oscuro de nuestras vidas es buscar soluciones, es buscar alternativas y por último dejamos a Dios. pero cuando Dios es Dios por encima de todo y tú te deleitas en Él, Él dice que te va a conceder las peticiones de qué? De tu corazón. Él va a conceder las peticiones de tu corazón cuando Él ve que hay un hombre y una mujer determinados que en el peor momento de su vida nunca deja de buscarlo. así sea que usted le llore así sea que usted se queje así sea que usted se puede hacer todo chillarle al Señor quejarse no han dicho pelear con Él pelear con Él porque cuántos a veces peleamos con Dios y no entendemos las cosas y le decimos Señor y al final como que viene una calma ya usted liberó viene una calma y usted dice tranquilo que yo te voy a conceder las peticiones de tu corazón solamente estaba esperando que te desahogaras solamente estaba esperando que hablaras solamente estaba esperando que me buscaras solamente estaba esperando y eso es lo que Dios muchas veces está haciendo con nosotros esperándonos y tal vez tu situación no ha cambiado ¿por qué? porque te está esperando porque tú estás buscando otras alternativas tú estás buscando otras cosas Jacob salió corriendo salió huyendo del problema porque donde se quedaba ¿qué pasaba? le iban a matar donde se fuera donde se hubiera quedado pues el hermano estaba feliz porque no el hermano estaba furioso nuestra dependencia tiene que ser 100% de Dios 100% yo no sé en cuánto está su dependencia porque eso es personal eso es personal pero yo creo que estamos por ahí en un 70 o no o quién me puede decir aquí yo 100% yo no creo que 100% estemos dependiendo de él tal vez un 70 tal vez un 80 tal vez un 90 porque ¿por qué nos vamos a engañar? si cuando nos dan una mala noticia nos mueve el piso a pesar de que sabemos las promesas de Dios a pesar de que sabemos lo que Dios va a hacer con nosotros a pesar de que al mar a pesar de que Dios nos ha advertido y nos ha dicho no hagan esto no hagan lo otro hagan aquí hagan allá a pesar de todo eso uno como que será porque somos así porque realmente somos así porque realmente no dependemos un un nivel alto de los por ejemplo los muchachos que juegan esas esos bueno esas cosas esos juegos de esos juegos de play pues que le dan vida les quitan vida a mí no me gusta jugar eso nunca me ha gustado porque a mí me estresa eso si yo hago duolingo y si me equivoco me hago una piedra porque después no me deja no me deja seguir y tengo que esperar hasta el otro día y uy yo estoy casi hasta que lo elimino pero digo no yo tengo que aprender paz mental no pero si a mí eso y usted imagínese jugando jugando esas cosas que le va a caer la vida veía que le van a lo mataron y perdió fuera de juego así muchas veces estamos nosotros fuera de juego así muchas veces nosotros estamos sin pilas hermanos descargados por el piso y que llega alguien y te dice recuerda esto recuerda lo otro mira esto mira lo otro y usted como que ay sí y usted como que vuelve ay sí es la abogada es la abogada y vuelve respira profundo y arranca nuevamente porque mientras haya vida hay esperanza y mientras usted y yo le sirvamos al Señor vamos a saber que Él concederá las peticiones de que porque tenemos que aprender es a deleitarnos tenemos que aprender a deleitarnos en el Señor y es ahí el punto de quiebre en nosotros porque nosotros nos deleitamos en el pecado sea el que sea sea el que sea el pecado recuerda que el pecado es mentir pecado es robar pecado es adulterar pecado es fornicar pecado bueno todo lo habido y por haber y nos deleitamos más en el pecado que nos deleitamos en la presencia de Dios hay gente que puede pasar puede vivir una vida aparentemente el pastor nos hablaba creo que fue el miércoles de la doble vida ¿no? fue el miércoles o fue el domingo no recuerdo bien de que mucha gente viene a la iglesia pero vive una doble vida es triste ver como iglesias por ejemplo como la iglesia de muchos años la metodista hoy en día es una eso se volvió una cosa Sodoma y Gomorra eso usted va a encontrar iglesia para todo el pecado hay iglesia para a todo y fue y vino una decadencia porque viene una decadencia recuerda que nosotros estamos viviendo como unos tiempos no tan buenos donde podemos decir que la venía el Señor está cerca donde el amor de muchos se va a enfriar donde aún los escogidos pare de contar y es ahí donde Dios nos dice se tiene que estar firme o se tiene que estar firme y no quedarse siempre durmiendo sobre esa almohada de piedras confiar en que yo he vencido al mundo confiar en que Dios es el que pelea por nosotros no usted y él conoce tu situación y él conoce lo que tú vives él conoce lo que está pero él quiere que tú te deleites porque cuando tú empiezas a deleitarte en cada proceso que estás viviendo cuando tú empiezas a deleitarte en cada situación de tu vida sea buena sea mala sea terrible él te va a conceder las peticiones del corazón y esa escalera al cielo es el acceso que Dios nos está diciendo que nosotros tenemos con él esa escalera al cielo es donde diciendo ustedes me buscan yo voy con ustedes de escalón en escalón y puede que se devuelva como puede que siga avanzando a veces Dios nos tiene que dar como ese punto ahí como como chuzarlo a uno para que diga vea pues reacciones ay sí 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 ya reacciones y de uy no no así tiene a veces Dios con nosotros viene un viene un desajuste para uno uy sí sí no ya 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 no no puedo hacer esto yo tengo una consecuencia si hago algo malo tengo esa consecuencia y no yo no quiero esto pero por qué porque tenemos que aprender a deleitarnos en el Señor no todo es color de rosa eso solo pasa en las novelas que la pobre se casa con el rico hermano y que vivieron felices para siempre felices para siempre no hay bájese de esa nube es que yo quiero tener un esposo para ser feliz para siempre ay no usted es feliz usted es feliz porque uno con el esposo pues hermano son dos dos personas distintas y siempre va a haber la lima porque yo la lima para él y él la lima para mí porque entonces entonces no hay no es color de rosa tu vida vas a dormir muchas veces en almohadas de piedra te vas a encontrar con gente que te va a tirar piedras pero también te vas a encontrar con personas que van a estar a tu favor apoyándote personas que te van a dar un aliento personas que te van a ayudar personas que te van a decir mira levántate tú tienes esto y esto como hay personas que no mire yo escuchaba una joven decir ella bajó 30 kilos y no le hicieron ningún bypass ni se hizo la cirugía no ella bajó 30 no ella bajó 40 kilos en dos años 40 kilos cuidándose y está muy bien y ella cuenta se le arrima a una persona muy allegada a ella y le dice ay no ustedes están engordando tienen que cuidarse ella la miró bueno después vino otro y le dijo ay usted como está de flaquita ay no pero tiene que comer el mismo día siempre va a haber alguien que te va a decir un pro siempre va a haber alguien que te va a decir ay no pero hay otro que va a decir levántese vamos ánimo está bien sigue adelante pero a quien estás escuchando tú a lo que Dios te dice o a lo que el hombre te dice si Dios te ha dicho que tú y tu casa le servirán al Señor si el Señor te ha dicho que Él te va a sanar porque te preocupas si el Señor te ha dicho que bueno que te va a dar que se yo si Dios te ha dado promesas porque te preocupas deleítate debemos de gozarnos en el Señor debemos de gozarnos en la prueba porque hay como una canción que antes era que Jesucristo nunca te ha dejado nunca te ha abandonado ni en el día de prueba ni en el día ya no me acuerdo la canción pero así decía y Jesucristo nunca me abandonará y es verdad es verdad ¿cuántos han visto la mano de Dios y en ese problema que usted dice esto no tiene solución y usted salió de ese problema y usted pues dice ay Dios me ayudó y no me la y yo no me